En 2016 estrenó una película sobre una lingüista que tras contactar con una especie alienígena, tiene visiones del futuro de una hija que aún no dio a luz y de su penosa muerte por una rara enfermedad. Llena de simbolismo, referencias y muchos detalles, esta película fue La Llegada, una de las más bellas e intrigantes obras de ciencia ficción de los últimos tiempos pero que puede dejar algunas dudas, principalmente sobre el tiempo. Al conocer el trágico destino de su hija, ¿podría Luis cambiar su futuro? ¿Para qué está el pájaro en la jaula? En el video voy a responder de forma simple a las principales preguntas. Hola, soy Ranieri y hoy conocerás todos los detalles que te perdiste en La Llegada y el final explicado. Así que deja tu like, suscríbete al canal y vamos al video. Para que el video tenga sentido, es importante recordar el giro. Tras el aterrizaje de 12 naves alienígenas en la Tierra, seguimos los esfuerzos de la lingüista Luis y el matemático Ian para comunicarse y descubrir sus intenciones. A medida que profundizan en el idioma alienígena, Luis tiene visiones o recuerdos futuros. ¿De qué tendría una hija con Ian y la perdería? Tras guardar el secreto por un tiempo, expone la verdad a su compañero, que a su vez destruido, abandona a ambas por no poder lidiar con la realidad. El inicio muestra a la hija hasta su muerte. Al ser la primera escena expuesta, el público asume que se trata del pasado de Luis, mientras que es el futuro. Estamos habituados a pensar en el tiempo linealmente, pasado, presente y futuro. Por eso el director insiste en jugar con nuestra percepción de tiempo, mientras expone la verdad en los primeros diálogos. La escena también presagia más de lo que veremos después. Un telescopio mirando las estrellas, habrá seres que vienen de allí. Y claro, el equipo es un regalo de Ian, pero aún no lo sabemos. Al otro lado, la lámpara se refiere sutilmente a las naves extraterrestres, mientras la cámara se desplaza de arriba a abajo como si algo aterrizara en el planeta. Sus últimas palabras a la hija, también fueron sus primeras, empezando y terminando igual como el nombre de la niña. Termina con Luis, caminando por un pasillo circular, como el idioma de los heptápodos, sin principio ni fin, pues volvemos al principio de la historia. Luego, seguimos la llegada de las naves. Mismo lugar donde se construyó la segunda máquina de contacto. La referencia toma forma al recordar ser otra ciencia ficción con la protagonista en contacto con extraterrestres. Cuando el ejército se acerca a Luis para ayudar a reconocer un mensaje, su sala tiene un homenaje sociolingüista Noam Chomsky, conocido como padre de la lingüística moderna. Esa noche la llevan al campamento militar. Según el director, el caparazón se basó en un asteroide que orbita nuestro sistema solar. A Denis le pareció tan peculiar e intrigante el asteroide que además de su forma dio a la nave un aspecto rocoso. Pronto es hora de visitar a los seres. Curiosamente, en muchas tomas, el atuendo se produce con gráficos computadorizados para simular la gravedad diferente. Si te preguntas por la función del pájaro en la jaula, no está relacionado con la comunicación. De hecho, sirve para evaluar la atmósfera dentro de la nave. Simila a lo que hacían los mineros para probar los túneles de las minas. Si hubiera gases peligrosos, matarían al canario antes que a los mineros, advirtiendo que salgan de los túneles al instante. En el segundo intento, lleva una pizarra, un paralelo muy bueno con la alfabetización. Tratan de enseñar a los septápodos del mismo modo que aprendimos. De vuelta al campamento, Luis cuenta una historia para defender su enfoque. Este es en realidad un mito real ya desacreditado sobre el origen de la palabra. Tal vez por eso es tan convincente. El objetivo americano es descubrir la razón de la visita, entonces Luis escribe la pregunta. Los borradores de Ian contienen la fórmula de entropía de Shannon, empleada para definir el grado medio de incertidumbre de las fuentes de información. Conveniente y un easter egg genial, ya que en la física la entropía explica por qué no recordemos el futuro. Algo que no se aplica a los alienígenas, y después a la memoria de Luis, que pronto recordará el futuro. Al tercer intento, se saca el traje y se presenta. Se trata de un dúo de comediantes famosos por un acto sobre dificultades de comunicación. Misma dificultad retratada en la película. Casualmente o no, son nombres de aliens en la serie Sherlock. A partir de ahí, Luis comienza a tener visiones de una niña. Como los espectadores seguimos con el concepto del tiempo lineal, seguimos creyendo que se trata de recuerdos pasados, cuando en realidad son recuerdos futuros. Esto se nos lanza a la cara desde el primer segundo de la película. La memoria es algo extraño. No funciona como yo creía. Estamos atados al tiempo, a su orden. Este término, memorias futuras, pronto se aclarará. La escritura de los seres es emaciográfica, o sea, no representa sonidos como la nuestra, más bien transmite significados. Y lo más importante son circulares, no tienen dirección, ni principio, ni medio, ni fin. Como sus naves, o sus cuerpos. Su lenguaje escrito no va hacia adelante o hacia atrás. Se creó un idioma totalmente funcional para la película, con cientos de logogramas. Aunque sean familiares, ya que parecen manchas de café. Pronto tiene la visión más cruel, la muerte de su propia hija. Oye, estaba leyendo que, sobre la idea de que, si te sumerges en un nuevo idioma, puedes recablear tu cerebro. La idea central se basa en la hipótesis de Sapir-Whorf, de que el lenguaje influye directamente en nuestra forma de pensar. Bien, al profundizar en este idioma alienígena, Lewis empieza a pensar como ellos, siendo capaz de acceder a recuerdos futuros. A nivel práctico, imagina que la historia de tu vida está en ese DVD, y el idioma es un control remoto que permite ver cualquier punto del DVD, incluso saltar directamente al final. La pregunta que queda es, ¿podría elegir no embarazarse y evitar el sufrimiento? O como en el ejemplo del DVD, toda su vida ya está escrita. Pronto hablaremos sobre el nivel albedrío y tendremos la respuesta definitiva. Cuando por fin logran preguntar cuál es el prepósito de los heptápodos, la respuesta es, preocupando mucho a los militares, e inmediatamente los países cortan la comunicación. Irónico, mientras tratan de comunicarse con los heptápodos, no pueden comunicarse entre sí. El siguiente paso tras la comunicación es la violencia, entonces una vez que China interpreta el mensaje como amenaza, declara un ataque, nada diferente de la comunicación humana. Tratando de aclarar y detenerlo, Ian y Lewis hacen una sesión extra. Al poseer información del futuro, heptapod intenta advertirle sobre la bomba, puesta por militares alentados por videos de teoría de la conspiración. Tras despertarse, analizan los códigos, mientras alejan la nave a una altura más segura. Confiando en una predicción, devuelve el caparazón, finalmente cara a cara con la criatura, que tiene un diseño que intimida a propósito. Incorpora animales como el pulpo, el elefante, pero en una visión general extrañamente similar a un ser humano. Incluso sus pies tienen anatomía similar a la de una mano. La conversación revela que el propósito es ayudar a la humanidad para que en tres mil años sean ayudados por nosotros. Recuerda que el tiempo para ellos no es lineal, así que ya saben que necesitará nuestra ayuda. Lewis tiene otra visión, con un dibujo de su hija representándola con Ian hablando con los heptápodos. Y finalmente descubre que es el futuro. Que la lengua sea el arma conecta con el libro de Lewis. Al salir es recibida por Ian, protagonista del error de la manta atascada en el micrófono. En otro recuerdo descubrimos el nombre de la chica. Curiosamente el apellido del actor Jeremy Renner también es un palíndromo. Luego Lewis accede de nuevo a sus recuerdos futuros encontrando su libro El lenguaje universal. Eso es algo paradójico. Lewis ahora puede leer porque accedió a su memoria futura donde ya escribió un libro. Esto genera un bucle, ya no es posible rastrear cuando aprendió a leer. Ahora que conoce a fondo la lengua entiende que no es un arma, sino un regalo. Corte a una celebración que es un recuerdo futuro de la doctora. En él, el general chino afirma ser el responsable de la unificación de las naciones. Y gracias a su llamada en el número privado, no atacó los caparazones. En el presente, ya en posesión del número del general, hace la llamada. En el razonamiento lineal, esto ignora la causalidad, es decir, el efecto es anterior a la causa. Lewis llamó al general antes de conseguir su número. Confuso, piensa en el tiempo como un rompecabezas. No porque la pieza aún no haya sido encajada, deja de ser ese su lugar. No importa el orden que elijas para montarlo, cada pieza tiene su lugar y la imagen final será siempre la misma. Volviendo a la historia, ahora vemos las dos escenas que ocurren al mismo tiempo. Lewis al teléfono con el general trata de convencerlo, a través de sus propias palabras dichas por él en el futuro. Pese a no tener subtítulos para la frase que le convenció, el guionista reveló que era, en la guerra no hay ganadores, solo viudas. Tras la llamada, las emisoras informan de la retirada de China y del intercambio de información recibida de las naves entre las naciones. La misión de los septápodos, además de traer la lengua, es promover la comunicación. Los 12 lugares donde las naves aparcaron y dejaron información podrían ser futuras zonas de conflicto. Por eso solo se van después de comunicarse. Es interesante que no los vemos salir de la Tierra, solo desaparecer, lo explica el supervisor de efectos especiales. La nave espacial desaparece y se reúne con los otros 11 en un lugar, y luego se van al espacio exterior. La idea de disolverse lentamente, como condensación, también sirve para demostrar superioridad tecnológica. Luego seguimos el acercamiento entre Ian y Lewis, simultáneo a los eventos futuros, en un orden significativo pero no cronológico. Y aquí está el gran dilema, aún conociendo el trágico futuro, ¿seguirías adelante? Lewis aceptó y disfrutó de cada momento. En particular, como padre, no hay mayor dolor que imaginar perder un hijo, mientras que no hay mayor felicidad que tener uno. Es una elección muy difícil. Esa es la interpretación que propone la obra. Pero en realidad, Lewis no tiene elección, tanto que no hace nada, se limita a coger su destino, pues conocer el futuro es incompatible con el libre albedrío total. En palabras del autor del cuento en el que se basa la obra, A menos que haya líneas de tiempo paralelas, pero no entraremos en ese mérito. Estar seguros de lo que va a pasar y no poder cambiar nada es paralelo a nuestras vidas. Trayendo un lindo mensaje, abraza cada momento con tus seres queridos. Aunque el cuento no deja lugar al libre albedrío, el guionista prefirió dejarlo abierto. La visión poética del guionista indica que el futuro puede influir en el pasado tanto como el pasado en el futuro. En esta lógica, Lewis siempre disfrutó de cada momento con su hija por saber de su muerte. Volviendo a la película, Lewis pudo sobrellevar psicológicamente la certeza de la tragedia inminente, mientras que ella no. Esto refleja el heptápodo llamando la atención de Lewis, paralelo a las diversas formas de comunicación, como un simple golpe. También la distancia que le separa el cristal, con la precaria comunicación que separaría a la pareja. La película no trata del lenguaje, sino de los límites del lenguaje. Mira que al perder la barrera de cristal, Lewis por fin entendió el mensaje de los heptápodos. Y ahora con la barrera entre ella y el marido, ellos se alejan. Fin de la película, pero quedan algunos puntos curiosos. ¿Sabes por qué invierten la gravedad en la nave? Eso fue solo una solución conveniente a un problema de diseño. Como el director quería la nave en este formato, tuvieron que crear una forma de llegar a la sala. Así que fue una decisión algo natural. ¿Y por qué hicieron un viaje tan largo para no desembarcar? Solo eran unos pocos metros más. Villeneuve aclaró que, además de intrigante, es como un apretón de manos. Extendieron su brazo, ahora tenemos que dar el siguiente paso. Y en la escena, Lewis llama al general aceptando que recuerde el número captado en el futuro. ¿Por qué Lewis del futuro no recuerda una llamada tan importante del pasado? Puede ser un error necesario para la historia, o explicado de dos formas. Confusión. Su mente aún no puede vagar con plena conciencia por los recuerdos y tiene algunas lagunas. O el futuro influye en el pasado tanto como el pasado influye en el futuro. Todo ocurre en bloque. Un extraño libre albedrío, haces todas tus elecciones a la vez y el presente eres tú recorriendo tus elecciones. Parece la propuesta del guión, pero no me gusta ese enfoque. Un gran abrazo, hasta la próxima.